Cable jack a mini jack es un cable que se ha fabricado para trabajar con máquinas Ego, Neotrack o cualquier otra rotativa que utilice conectores mini jack hembra. Es un cable de 2 metros de longitud y este cable está fabricado especialmente para poder trabajar máquinas que lleven conectores hembra mini jack como puede ser la Ego o Neotrack, son dos ejemplos de máquinas que funcionan con este cable. De esta manera Kira Bodea tiene cable que puedas necesitar para cualquier tipo de máquina. Estamos hablando de un cable que está hecho con conectores Neotrack, son posiblemente los mejores conectores que existen ahora para conductividad en temas de máquinas de tatuar por ejemplo y el funcionamiento pues es sencillo, se conecta el jack, se conecta el mini jack macho al mini jack hembra de la Ego y a funcionar. En el momento en que adquirís uno de ellos os dais cuenta de la calidad de este producto, entonces no tendréis que sufrir a la hora de conseguir este tipo de cables ya que Kira Bodea se ha hecho con este cable y lo tenéis a la venta por un precio muy económico.